Bueno, definitivamente mi ola favorita es Watukarun en Java, Indonesia. Es una playa que me permite demostrar mi performance al 100%. Una ola super bodyboarder y perfecta para volar. Mi maniobra favorita es el ARS, ya que es una maniobra super radical y acrobática y nos demuestra de lo que el bodyboard trata hoy en día. Me encanta. Bueno, escoger un rider hoy en día es super difícil, ya que hay demasiados que corren super bien y el nivel está altísimo, pero de hecho podría decir que uno de mis favoritos es Pierre-Louis Costez por la forma en la que hace las maniobras, el nivel que tiene, la línea y bueno, los backflips sobre todo y los tres celtos aéreos que hace son inigualables. Mis planes para el futuro son en realidad el principal, sin duda, seguir corriendo y practicando bodyboard toda mi vida. Es el deporte que más amo. Y por otro lado me encantaría poder competir en el Tour Mundial Profesional en todas las fechas posibles y ganar el Tour algún día. Como mensaje final les diría a todos que busquen su felicidad, busquen hacer lo que más les apasiona, como en mi caso, en lo personal, el bodyboard me trajo muchas alegrías. Es un deporte increíble para chicos y grandes y se los recomiendo a todos. Un saludo para toda la gente de Catback TV y buenas olas. Un saludo para todos.